¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, buen día. Buenos días. ¿Cómo está? Con su permiso, diputado presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. General de Brigada Eugenio Leonardo López, bienvenido a la Cámara de Diputados. El próximo 19 de febrero, el Ejército Mexicano cumplirá 109 años de haber sido instaurado para salvaguardar la libertad, la independencia, la soberanía del Estado mexicano y para garantizar el orden interno del país. En 1913, se le dio al presidente Venustiano Carranza las facultades para crear una Fuerza Armada que permitiera la estabilización y el restablecimiento del orden constitucional. Primero como Ejército Constitucionalista, en 1913, y posteriormente como Ejército Mexicano, en 1917. En reconocimiento a esto, el 22 de marzo de 1950, por medio de decreto, se declaró el 19 de febrero de cada año como el Día del Ejército. Desde hace más de 110 años, esta noble institución ha servido a nuestra nación y nos ha brindado seguridad y protección en todo el territorio nacional. A través de la historia, el Ejército ha estado presente y ha sabido responder en los momentos más complicados que ha padecido nuestro país. Siempre ha mostrado pleno compromiso con su pueblo, del que procede y al cual se debe. El honor, la lealtad y el patriotismo son algunos de los valores que rigen su proceder y que se reflejan en la disciplina y formación de cada uno de sus miembros. Junto con sus tradiciones, estos mandatos contribuyen a una institución leal, disciplinada y transparente que ha sabido ganarse el cariño y la confianza del pueblo de México. Hoy nuestro Ejército da muestra de su entrega, disciplina y compromiso ante la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Sus hombres y mujeres son parte fundamental de la atención de pacientes en hospitales especializados y son pieza fundamental en el transporte, resguardo y aplicación de las vacunas en todo nuestro territorio. Las mexicanas y los mexicanos sabemos que contamos con su apoyo, en todo momento y en cualquier lugar. Ellos son parte de nuestras instituciones y de nuestra red de protección. El apoyo que han brindado en inundaciones y temblores es invaluable, como lo es también el apoyo en operativos de seguridad y combate a la delincuencia organizada. Y así como otras tareas que en la bancada naranja hemos denunciado por ser injustas para la institución. En este día, quiero reconocer también uno de los más grandes acontecimientos que han suscitado dentro del Ejército mexicano en los últimos años. Me refiero a la incorporación en sus filas de las mujeres que hoy son pieza fundamental para la construcción de paz en los territorios. Hoy en México hay enfermeras, pilotos aviadoras, médicas, ingenieras y administrativas militares. Sin embargo, como en muchos otros aspectos de nuestra vida pública, aún queda camino por recorrer. En este proceso serán necesarias acciones afirmativas para lograr esa igualdad y que necesitamos en todos los aspectos de la sociedad y que se traduzcan en atender las diferencias de género existentes todavía para el ascenso de las mujeres dentro de las filas castrenses. Confío en que el Ejército sabrá replicar su institucionalidad, disciplina y sentido del bien para garantizar que hombres y mujeres puedan desarrollar plenamente sus carreras en esta noble institución. Es necesario otorgar también el más grande y sincero reconocimiento a aquellas mujeres que heredaron por convicción la responsabilidad de defender a la patria. Mujeres ejemplares que orgullosamente han decidido servir a la Nación en el servicio de las armas. A todas ellas, el mayor de los respetos y admiración. Otro elemento indiscutible que debemos reconocer al Ejército es la enorme oportunidad de crecimiento y profesionalización que ofrecen a sus elementos. En algunos lugares del país, los jóvenes tienen la tentación fácil de sumarse a las filas del crimen organizado y no tienen muchos espacios en donde crecer personal y socialmente. La falta de oportunidades económicas sigue sin ser atendida y no hay trabajos dignos donde puedan desarrollarse. El Ejército mexicano desde siempre ha sido una plataforma de impulso digna, legítima y generosa para muchos de los hombres y mujeres más necesitados del país. Por eso, la institución y sus miembros merecen todo el reconocimiento por haber elegido el compromiso, la dedicación y el sacrificio como proyecto de vida ejemplar. Repetimos mucho, pero reflexionamos poco sobre lo que significa una vida de servicio dedicada a las Fuerzas Armadas. Es una representación honesta de generosidad y valor incuestionable. Como mexicano, estoy tranquilo de saber que en el Ejército mexicano hay hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por nuestro país y por los valores de libertad, solidaridad y democracia que representa. Desde sus inicios, nuestras Fuerzas Armadas han servido patrióticamente a las y los mexicanos, auxiliando a todos aquellos que se enfrentan al desastre y al miedo. En nombre de la bancada naranja, reconozco al Ejército mexicano por su convicción civilista, sobre todo en los años en los que, en otras latitudes del continente, los cuerpos castrenses actuaron en contra del orden constitucional. Sabemos que todo Estado moderno necesita de Fuerzas Armadas para que proporcionen seguridad ante una amenaza externa o interna y que, además, pueda garantizar la soberanía de una nación. Nuestro Ejército merece reconocimiento pleno por haber desempeñado destacadamente esa labor. En los últimos años, la bancada naranja se ha opuesto consistentemente a la militarización de la vida pública. Quiero ser muy claro en esta demanda que no implica ni remotamente que desconfiemos del Ejército. Por el contrario, confiamos en ellos y en su capacidad, pero creemos que es injusto rebasar sus atribuciones. Haber renunciado a la profesionalización de las policías civiles es ser ingratos con el Ejército y con las policías civiles. Por eso insistimos en esta demanda e insistimos también en que nuestras Fuerzas Armadas deben seguir ajenas a los proyectos políticos. Como país necesitamos que sean nuestro último garante de paz, no el instrumento de ningún político en el país. El Ejército mexicano es una institución del Estado mexicano y por ella de todas y todos los mexicanos. Nuestro Ejército es motivo de orgullo y de reconocimiento. Por eso el día de hoy, en esta soberanía, reconocemos su patriótica labor, su trabajo, su compromiso y su sacrificio. Hoy más que nunca debemos retribuir su entrega para ello, se requiere el pleno respeto de sus funciones. La formación de nuestros militares los prepara para proteger nuestra soberanía y el territorio nacional. No debe, y esto lo digo con el respeto a las fuerzas castrenses, no debe ocuparse de la seguridad pública del país como actualmente se pretende. Hacerlo es imponerles el costo que implica la falla del resto de las instituciones, mandarlos a enfrentar la amenaza más grande en términos de seguridad pública no es recíproco con lo que ellos le han entregado a nuestro país. Debido a su reconocido patriotismo y su comprobado amor por México, no es justo encomendar al Ejército mexicano tareas que lo debilitan institucionalmente y que lo apartan de sus objetivos constitucionales. No podemos continuar por este camino. El Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos estatales, tiene la obligación de garantizar las condiciones adecuadas para que sus instituciones policiales retomen las actividades de seguridad pública que les corresponden. Por este motivo, las y los diputados de la bancada naranja nos unimos a la conmemoración de un año más de entrega de esta honorable institución. Reiteramos nuestro aprecio y reconocimiento a las mujeres y hombres que integran a nuestro Ejército mexicano. Reconocemos su entrega por nuestro país, por su disciplina y valor para responder ante cualquier amenaza a nuestra población, a nuestro territorio y a nuestras instituciones. Esto sin dejar pasar la oportunidad de refrendar nuestra exigencia a que las autoridades de los tres niveles de gobierno garanticen las condiciones que permitan a nuestras Fuerzas Armadas regresar a sus actividades habituales. Nuestro Ejército es parte viva de nuestra Nación y nos recuerda la importancia de los valores que han dado el rostro al México moderno y que seguramente permanecerán en la patria que estamos construyendo para el futuro. Muchas felicidades y muchas gracias. Es cuanto.